¡Ja, ja, ja! ¡No se que paso de mi vida! Este que se fue y no volvió Te quiero sentar, te quiero arretar No se que paso de mi corazón No se que paso de mi corazón ¿Por qué tomo esa decisión? No te abandoné, te quiero arretar No se que paso de mi corazón ¡Ja, ja, ja! Ya no me llames Y pienso y no puedo No le puedo contestar Te voy a buscar Para que un mundo nuevo Ya no me busques Te intento miedo La suena es por tal vez Y soy confundido Llorando por su amor ¡Jo! Poca de sabor Poca de sabor ¡Venla! 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 ¡Venla 하면서! ¡Venla! ¡Venla anden! El cambio en su vida, ahora que tomó esa decisión No había abandonado y me quedé alentar El cuerpo completo de mi corazón Ya no me llames, que eso no puede ser No te pierdo por pensar, te voy a buscar A mi mundo nuevo Ya no me busques, que te despliezo No me llames, que eso no puede ser No me llames, que eso no puede ser